Mujeres feas, solo hombres sin cuarto. No hay mujeres feas, solo hombres sin cuarto. No hay mujeres feas, solo hombres sin cuarto. No hay mujeres feas, solo hombres sin cuarto. Tengo mis piquetes, también tengo mis piquetes. Buenas, buenas noches mi gente de Nueva York, Cacique de Mofongo House. Aquí estamos con el exponente número uno, Chimbala, que esta noche tiene una gran presentación en Cacique de Mofongo House. Chimbala, ¿qué te traes por Nueva York nuevamente? ¿Qué cosa no va a tener? Bueno, estamos trabajando en los discos nuevos. Llegó el pequeñito, el álbum. Estamos trabajando en eso, tú sabes, Chimbala de este lado. Trabajando lo que es el tema de Yata Toy, de mi hilo, nuevos ritmos, nuevos instrumentales. Y nuevas cosas nuevas, viene aquí a Estados Unidos. Por cuestión del hijo mío que nació en estos días. Y nadie vinimos, tú sabes, a hacer un par de bailes y un par de vajenas. Ustedes saben primicia, tiene un hijo nuevo el hombre. Gracias a Dios, de verdad, una bendición de Dios, que Dios le ha mandado a uno al mundo. Háblame de Europa, supe que te fue súper bien en la gira por Europa. Háblame de Europa. Bueno, me fue muy bien, gracias a Dios. Voy de nuevo ahora en Europa, ahora en mayo, finales de mayo estaré de nuevo en Europa. Con la gente es un buen promotion. Tú sabes que lo que es, Chimbala de este lado. El nombre de Chimbala, mucha gente quiere saber dónde sale ese nombre. Dile a la gente. Tú sabes, mi nombre sale de los barrios, de allá adentro, de allá abajo, de adentro, 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 adentro. Tú sabes, Chimbala de este lado, Bainaúl. Tú sabes que allá, cuando estuve en los barrios, siempre te tienen un apodo raro. Bueno, cuando me pusieron ese apodo, pues me quedé así mismo. Tema nuevo, tema nuevo. Bueno, el tema nuevo que viene ahora es, ya más allá tengo otra jeva, algo que ha pasado y le ha pasado a todo el mundo, al público, ya que me estoy enfocando al público, a los que viven. Somos el de Amores que viven esas menores, esas mujeres, los tigres y Baina. Tú sabes, lo que se vive a diario. La aceptación que tiene el público con el tema nuevo, me la voy a robar, háblame de eso. Bueno, la aceptación está muy bien, gracias a Dios. El video ya tiene un mes y cinco días, ya tiene 425 mil views en un mes y cinco días. Gracias a Dios, y lancé de mi hilo, ya ha sido un palo en República Dominicana y ya de este lado está cruzando, que la gente me lo está apoyando de una manera espectacular. Nada, pocho, ya tú sabes entonces, despídete de tu público, ya tú sabes que lo que has hecho en bala de este lado, de aquí de Nueva York. Un saludo a traficantes.com. Llega. 当然 me lo, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo, dame, lo, dame lo, Chautina, camina.